hola qué tal amigos la policía nacional no le está dando tregua a los delincuentes ni mucho menos tiempo para rendirse 47 delincuentes han caído a manos de los agentes del orden en medio de intercambios de disparos escuchen estos datos en lo que va de año al menos 47 presuntos delincuentes fueron abatidos por la policía nacional en alegados intercambios de disparos ocurrido en diferentes zonas del país y durante los hechos reportes policiales sostienen que los agentes actuantes a la hora de capturar a los malhechores se vieron en la obligación de abrir fuego en respuesta ante quienes se resisten al arresto y los atacan de los antisociales se conoce su prontuario delictivo cuando están muertos destacándose entre ellos robos homicidios tráficos de drogas agresión sexual asaltos entre otros ya van 48 los caídos al enfrentar a tropas de la policía de parte de delincuentes dominicanos cayó uno hace unos momentos aquí en el distrito nacional y el otro cayó en san juan de la maguana se trata de marco antonio ramírez uno de los asesinos del raso emerson omar pérez que era parte del dicrim y que fue asesinado en el sector la ciénaga del distrito nacional van bien muchachos van bien los muchachos de la policía están trabajando precisamente en santiago hoy entró la policía militar que va a reforzar a todo el valle del cibao ante el incremento del sicariato los atracos los asaltos robos y los asesinatos que buena información de que ya la policía lleva 48 caídos hay que aclarar que la policía no lo ha asesinado ellos han caído en momentos en que enfrentaban a la policía es bueno que eso se aclare porque se puede decir la policía lo mató no ellos le cayeron a tiros a la policía y la policía no le va a tirar con balas de salva van bien muchachos van bien de la policía nacional esa cifra hay que aumentar la para seguir limpiando este país de ratas y delincuentes que tienen a la república dominicana en un puñito que bueno es saber que la policía en esta gestión de general peralta está combatiendo a sangre y fuego a los delincuentes lo lamentable es que la mayoría no llegan a 40 años de edad son muchachitos de 17 a 35 la mayoría de los delincuentes que han caído al enfrentar a la policía iván de jesús garcía presidente de la federación dominicana de comerciantes llamó al gobierno a aplicar una reducción en los impuestos sobre todo a un 25 por ciento el impuesto sobre la renta hasta el 2025 y hasta el 2028 que arranque con una reducción de un 20 por ciento plantea que hay que desmontar el anticipo a las ventas brutas el 1.5 por ciento y que hay que transparentar el itevis en cualquier comprita usted paga casi la tercera parte de su costo del itevis estamos pagando el 18 por ciento se está planteando que mínimo el itevis ya ha llevado a 13 o 14 por ciento menos de 15 el gobierno a partir de agosto va a dar a conocer el paquete de reforma fiscal que tiene preparado para aumentar los ingresos y esa es la gran expectativa que tiene el pueblo dominicano en cambio ya subieron el pollo y han subido una serie de artículos de primera necesidad que consume la población porque aquí está la oferta de la ley de la oferta y la demanda que es lo que ocurre los productores avícolas denuncian que el pollo ha aumentado porque muchos han muerto por el calor ustedes saben que los pollos se se alimentan los pollos se le da seguimiento en granjas esa granja es a alta temperatura para que permanezcan las 24 horas comiendo por eso usted ve en la granja que hay bombillos de día y de noche para que los pollos no duerman y coman entonces el calor lo ha matado hay una gran escasez y la escasez provoca que en algunos puntos del país la libra de pollo se esté vendiendo a cien maracas a cien tululuces no digo peso porque el peso y nada es lo mismo el peso dominicano eso no vale nada prácticamente y por eso lo digo así el gobierno entonces tiene que aislar fino con este paquete de reforma fiscal y yo pienso que bajando los impuestos la gente paga más no hay evasión y el gobierno tiene mayor recaudaciones eso hay que pensarlo no se lleven mucho del fondo monetario internacional que siempre sus recetas van para afectar a la mayoría del pueblo dominicano hoy el mundo está colapsado ustedes saben porque microsoft la plataforma provocó un apagón mundial y aunque hasta ahora no ha afectado a los aeropuertos de república dominicana este apagón ha afectado plantas de televisión emisoras de radio aeropuertos y puertos de todo el mundo desde rusia hasta londres y desde londres a eeuu me acaban de llamar de loren massachusetts y me dicen que se cayó el sistema sobre todo en el aparato judicial de lorenz no no hoy no hubo audiencia porque se cayó la plataforma lo que pasa en los bancos muchas veces esto porque hay un temor de que a partir de las 4 de la tarde el mundo quede incomunicado hay que imaginarse cuando no tenemos ya la internet y podemos volver a la edad de piedra si nos descuidamos por eso ustedes ven que la mayoría de aeropuertos hay miles de viajeros que están parados y eso yo recuerdo cuando se anunció el i2k para el año 2000 que se hablaba que era el signo de la bestia el 999 así las cosas hay una guerra tecnológica todo esto y lo voy a repetir ahora hace 48 horas bill gay el magnate el magnate de la tecnología ha advertido que viene una pandemia peor que el kobe 19 y que el mundo tiene que irse preparando bill gay es un azaroso dijo 5 años antes que venía el kobe él lo dijo 5 años antes y llegó el kobe 19 y miren lo que pasó yo no quisiera bueno bill gay tiene tiene sustento porque bill gay está dentro de los primeros 40 accionistas del laboratorio dujan donde se creó el kobe 19 él es accionista de eso incluso ahora en el vídeo ojalá y la semana que viene podamos reproducirlo porque está trans está traducido al español él dice que hay que ir preparando un medicamento para combatir la nueva pandemia que viene no lo digo yo no lo dice un médico lo dice un tipo que parte del negocio de la medicina que es es dueño del laboratorio de juan allá en china de donde dice que se descubrió el primer caso de kobe 19 para que la gente tenga una idea entonces también señores afectó los trenes de la ciudad de nueva york los trenes de la ciudad de nueva york colapsaron también la tecnología la informática la gente no tiene una idea de la gran cantidad de satélite que hay ahí en el universo satélite que tiene que ver con las ondas hercianas y que tienen que ver con una serie de tecnologías sobre todo porque las grandes potencias en materia marmentista la mayoría de activos son con sistema electrónico y con sistema de computación bueno ojalá y que esto pueda resolverse que por cierto hoy en la mañana hubo un terremoto que afectó a chile y a perú ustedes saben de cuánto de 7.3 7.3 hoy un terremoto en chile que afectó a también al perú el mundo está complicado están ocurriendo cosas que nosotros no imaginábamos y algunas lo habíamos leído en la biblia de que vendrían cosas peores la gente no quiere entender que ya el hombre fabricó su propia destrucción el ser humano y pueden inventar 20.000 inteligencia artificial la más importante el ser humano que inventa todo eso el ser humano pueden inventar mil computadoras que le inventó un ser humano por tanto nada de eso va a superar al ser humano porque el ser humano en sí es el único ser viviente que fabrica su propia destrucción su propia su propio su propio su propio hábitat lo que está ocurriendo en el mundo no es para que estemos de que viendo veamos lo que está ocurriendo con mucho detenimiento con mucha tranquilidad usemos la internet para informarnos para orientarnos para saber cómo está el mundo que no estamos solo bueno me dio lástima ver anoche un vídeo del presidente de Estados Unidos Joe Biden me dio lástima él para mí él está sufriendo como de Alzheimer él fue a besar a una señora creyendo que era su esposa por ahí está el vídeo está en noticias telemicro miren esto mira y la señora le dice no no es ella no soy yo mira mira él le fue a dar un beso mira cómo lo habló y le dice a él no 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 es ella si miren señores bará obama el expresidente dos veces de Estados Unidos y la senadora Nancy Pelosi le han pedido a Joe Biden que que por lo menos tenga la posibilidad de renunciar como candidato del partido demócrata no es la primera vez él ha mencionado ahí llamó uno negro y no era negro nada o sea él miren y yo quiero hacer este comentario sin ningún ánimo de alegrarme de eso en política la gente cree que aquí nada más hay política sucia que está aquí en dominicana en Estados Unidos han agarrado y usted vio cuando el debate como Donald Trump se burlaba de él y le sacaba la lengua y le decía así y le sacaba los dientes a Joe Biden se reía de su estado de salud me apena Estados Unidos pudiera estar dando muestra de un hecho sin precedente en la política norteamericana y lo que se está cocinando es que están tratando de convencer al presidente Biden a que renuncie a la reelección y se postule a otra persona del partido demócrata a quienes se menciona se menciona a la ex primera dama de Michelle Obama se menciona para sustituirlo esos son encorrillos de la prensa norteamericana así las cosas amigos en Estados Unidos se condena el bullying pero este hombre tiene problemas tiene problemas incluso él él no es tan viejo para caminar tan al paso él se le ve como una persona pacífico hay que decir que él tiene una historia de muchas desgracias personales tiene una gran virtud él era senador de Delaware donde él nació y él iba de Delaware al Capitolio iba en tren con su malentín en tren él es un hombre muy humilde el presidente de la principal potencia del mundo y es un hecho que uno lamenta desde este país desde este país que tiene como su principal socio de Estados Unidos y donde el voto latino sobre todo el voto dominicano pudiera decidir las elecciones y decir antes de terminar que el expresidente Donald Trump tiene un gran respaldo de la comunidad dominicana el presidente Trump es el candidato a vencer cada día asuma puntos y dinero en donaciones en Estados Unidos Michael Miguel no se puede hacer gastos de más de 100 mil dólares con usted suyo para la campaña electoral cada peso que usted entrega tiene que decir quien se lo dio ya él lleva 45 y hay un magnate que dijo le va a dar 45 mensual claro faltan 5 meses para las elecciones son las elecciones son en en noviembre igual que en Venezuela bueno esperamos que este fin de semana el partido demócrata decida lo que va a pasar con Joe Biden pero como está como está y déjenme decir una cosa no quiero ser azaroso pero Donald Trump cogió un tarabuco de vicepresidente 39 años senador de Ohio James Davis se llama James Davis se llama un tarabuco ese se ve que levanta pesa un muchacho fuerte buen mozo fuerte que está dispuesto a echar la campaña electoral aquí nosotros estamos atentos porque aquí se vota en la embajada de Estados Unidos se vota el día de las elecciones y allá también se vota por correo o sea que hay que estar atentos yo creo que este fin de semana puede haber sorpresa en la política norteamericana este hombre la verdad es que tiene preocupado a Barack Obama y a su familia y a todos los dirigentes del partido demócrata ellos dicen que él va a tener que decidir si se va a mantener como candidato porque ya prácticamente ellos ven la derrota en cada paso que da al presidente Biden no se va a tener que decidir no se va a mantener